hoy vamos con algo simple vamos a hacer un bizcochuelo empezamos batiendo 4 huevos con 120 gramos de azúcar en batidora a velocidad máxima hasta que llegue a punto letra te decía que vamos con una preparación simple un bizcochuelo de vainilla al que vamos a rellenar con una crema de chocolate algo para que hagas rapidito en casa y tengas a los chicos súper contentos ya tenemos el batido a punto letra le agregamos una cucharadita de esencia de vainilla y vamos con 120 gramos de harina la tamizamos y lo que vamos a hacer es incorporarlo con movimientos envolventes este bizcochuelo va sin nada leudante sin harina leudante sin polvo de hornear molde más o menos 20 22 centímetros de que tenemos este molde previamente en mantecado y enharinado horno precalentado a 180 grados 25 a 30 minutos y ya tenemos listo nuestro bizcochuelo por otro lado 200 centímetros cúbricos de crema de leche con 200 gramos de chocolate semi amargo calentamos la crema de leche sin que llegue a hervor apagamos el fuego agregamos el chocolate y dejamos unos segunditos para que se empiece a tomar temperatura batimos así como te estoy mostrando esto va en tiempo real fíjate como enseguida tenés la crema de chocolate que vamos a hacer con esto lo pasamos a otro recipiente lo llevamos a la heladera hasta que se enfríe se solidifique y aquí estamos cortamos nuestro bizcochuelo con mucho cuidado como siempre que no se nos rompa fíjate qué esponjoso que lo tenemos en este caso es un bizcochuelo más bien bajito ahí está la crema ya solidificada la batimos un poco y listo nuestro relleno de crema de chocolate vamos sobre la base lo distribuimos bien sobre toda nuestra torta y ya tenemos así tan rápido y tan fácil un bizcochuelo para toda la familia nada más que esto una vez que lo rellenaste ya se puede disfrutar con cuidado vamos a los bordes que no se nos chorree tapamos y ya está ya tenemos lista nuestra torta nuestro bizcochuelo de vainilla con relleno de crema de chocolate mira lo que es esta porción no me digas que no te dan ganas